Así es, tenemos preparado una serie de actividades y talleres para toda la familia y vamos a arrancar este mismo domingo con un City Tour por la ciudad. El colectivo va a estar esperando en las termas, en el complejo termal y de allí vamos a hacer un recorrido por la ciudad, así que invitamos a todos los interesados después del acto, después de la chocolatada el 9 de julio, a las 3 de la tarde los esperamos en las termas para un City Tour. Después vamos a tener el día martes 11 un taller literario en Casa Cruz de mitos y leyendas, vamos a contar con la presencia de una escritora local, la señora Cuiti Valenzuela, vamos a llevar a todos aquellos que quieran participar, también desde las termas vamos a partir hacia Casa Cruz. Así que bueno, todos los interesados, acercarse, eso va a ser el martes 11 a las 9 de la mañana. Después vamos a tener un taller, un encuentro de pintura que se viene haciendo ya hace dos años, esta vez se va a hacer en el Museo de la Fundación, el día jueves de la semana que viene a las 15 horas. Y el sábado vamos a tener nuestra actividad central que se trata de un concurso de disfraces en el Parque Temático Ciudad de los Niños. Esta sí que es una actividad destinada a los más chicos, donde ellos pueden venir, no hay ningún tema, pueden venir disfrazados de lo que quieran, de su personaje favorito. Vamos a premiar los atuendos más originales, se van a desarrollar juegos de kermés, va a haber chocolatada, vamos a contar también con la presencia de las hermanas Gadién, que van a estar con su maquillaje artístico también para los chicos que quieran hacerse algún detalle especial. Y bueno, los vamos a esperar en el Parque Ciudad de los Niños a partir de las 15, el sábado 15 de julio. Después vamos a tener unos días en que vamos a trabajar en conjunto con el área de medio ambiente en talleres y paseos relacionados al reciclaje. El lunes 17 vamos a hacer una visita a la planta de reciclaje, partiendo también desde el complejo termal a las 9 horas. Y de allí vamos a llegar a la planta de reciclaje, donde la gente de medio ambiente nos va a recibir, les va a brindar una charla a los interesados. Y al otro día, el martes, a las 9 horas, en el Museo de la Fundación, vamos a hacer un taller de armado de juguetes con material reciclado. Y vamos a terminar el viernes con un taller de armado de bolsos ecológicos. Esto sí es para aquellas señoras que tengan algo de habilidad con las manualidades. Las vamos a esperar para armar unas carteras muy lindas que ya están desarrollando las artesanas del área de medio ambiente. Bien, como cierre, podríamos nombrar, vamos a tener una clase de aquagym y aquazumba en el complejo termal. Va a ser el sábado 22 a las 5 de la tarde. Bueno, la movilidad va a ser seguramente, en todos los casos, aportada por el municipio, ¿no es cierto? O sea, con el micro que dispone el municipio para estas ocasiones. Así es, para lo que es la visita a Casa Cruz, el City Tour y la visita a la planta de reciclaje, vamos a estar, como les comentaba, partiendo desde las termas. Allí va a esperar el colectivo y de allí vamos a llegar a los distintos lugares. Paula, ¿esto tiene algún costo? Y los interesados, en todo caso, ¿cómo tienen que hacer? ¿Es en el momento? ¿Hay que inscribirse? En realidad, bueno, los invitamos a anotarse a los que quieran en las termas donde está actualmente la oficina de turismo. Pero el que no llegó a anotarse, el que no pudo llamar, no hay problema, en el momento lo vamos a recibir. No tienen costo, la única actividad con costo es la clase de Acuajim y Acuazumba, que va a estar desarrollada por la profesora Marta Barreto. El resto de las actividades son libres y gratuitas. Y también vamos a disponer, quiero aclarar, en el área de Cultura Municipal, se están desarrollando distintas carteleras para lo que es el cine, teatro español, que va a estar desde el miércoles a domingo, en las dos semanas de vacaciones, con tres funciones diarias. Gracias.